hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal yo soy POTIVIZA y hoy os traigo un nuevo DLC que ha salido con los coches como veis además de que vienen tuneados los bajos como veis las que salen por arriba tienen la sub velocidad ya activada y son indestructibles y cuando chocas con un coche como veréis ahora lo bueno de este mod es que lo podéis dejar a alguien y vosotros al lado de acompañante y también podéis reventar todos los coches que no pasa nada ni vuestro amigo va a morir ni va a pasar nada os dejaré link de la descarga también este monte con estos coches sirve para los dos coches de los DLCs el de electricidad para el link acordaos que tenéis de guardar siempre original y mirad con esto se puede conducir por debajo del agua que no pasa nada eso sí y el amigo va conduciendo tendrá que ir saliendo poco a poco si no morirá también trae la primera persona como veis lo que pasa es claro con este coche es un poco difícil de controlar pero bueno más o menos os podéis hacer a la idea que más traía que más traía también podéis poner en las ruedas de motos si tenéis algún atol alguna tool para cambiar las ruedas os vais a graje y le ponéis las ruedas de cualquier moto como estáis viendo y alguna cosilla más traía este mod me quiero dejarme mirar que no me acuerdo todo a la persona puedes poner la de la moto mod y poca cosa la verdad os dejaré link de la descarga para que tengáis la play hackeada o liberada espero que os guste el vídeo chavales un saludito y No, no, no 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 No, no, no